Bueno chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça porque hay temas muy interesantes y es que, bueno, otra denuncia más. Sí, sí, otra denuncia más. El Elche ha decidido denunciarnos e impugnar el partido. Y vamos también a hablar de las discrepancias entre Florentino Pérez y Laporta. Vamos a ello. Y como os decía, vamos con esta noticia. Última hora informa Isaac Fouto en el partidazo de COPE que el Elche ha decidido denunciar alineación indebida de Gaby ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y lo ha hecho a menos de tres minutos para que expirara el plazo. Es decir, el Elche oficialmente ha denunciado al Barcelona por el tema de Gaby por alineación indebida. Dicen que ha presentado un recurso, ¿no? Bueno, pues a ver si ahora van a estudiarlo todo para ver si le da la razón y le da al Barça por perdido ese partido, por lo cual sería victoria para el Elche. Bueno, es un poco más de lo que os dije hace poco. No creo que tenga mucho recorrido. Me ha estado informando, me ha preguntado en mi casa, ya sabéis, lo vuelvo a repetir, que mi mujer es abogada y de esto algo entiende, y me ha dicho que en principio no tiene mucho recorrido. En principio, sí la versión del Barcelona es cierta, porque el Barcelona lo que dice es que llamó un día antes del partido a la Liga y a la Federación, y la Liga y la Federación han dicho que sí, que está todo bien, que Gaby podía jugar. Porque nunca se canceló su ficha con el filial, que aquí va todo, porque dicen que una vez que se cancele ya no se puede volver a activar, y el tema es que nunca estuvo cancelada, sino que la se tuvo una cautelar. Entonces, como que nunca se canceló, por lo cual, el Barça considera que está bien. Y según dicen, el Barça llamó a la Liga y a la Federación diciendo que está bien. A mí lo que me sorprende de esto es que el Elche, y nadie se quejó tras el partido, nadie, y a raíz de que los medios empezaron a hablar de esto, el Elche diría, anda, es verdad, es decir, el Elche ni se había enterado de nada, porque uno, según el Barcelona está todo legal, y dos, se enteraron a raíz de los medios, los medios de comunicación fueron los que dijeron, y si esto está mal, y si el Elche denuncia al Barcelona... Y ellos han denunciado. El Elche ha impugnado este partido. Ahora tienen que decidir, ahora va a haber un estudio, una investigación, para ver si se da por perdido a el Barcelona este partido. Yo creo y espero que no. Dicen nada más que según fuentes consultadas, la medida cautelar del mercantil obtenida por el Barcelona está por encima de cualquier reglamento federativo. Esto es algo lógico, es decir, la palabra de un juez está por encima de la regla que ponga la Federación Española de Fútbol. Es su punto número uno. Que hoy, por cierto, Canales le han dado la cautelar para que pueda jugar. Lo mismo que pasó en su día con Robert Lewandowski, que montaron aquí un circo. Y no pasa nada, hasta que todo se sepa bien. El tema de Gaby, sinceramente, no me preocupa. Yo creo que el Barça ha consultado antes a la Liga. El Barça ha consultado a la Federación. Le han dicho que todo bien, y esto simplemente me parece que es una pataleta, que el Elche intenta agarrarse a cualquier cosa, pero yo creo que no va a tener más recorrido. Y vamos, me extrañaría mucho que nos den por perdido este partido. Me extrañaría mucho. El Barça asegura que está todo en regla con el caso Gaby y que el pasado viernes han recibido el visto bueno por parte de la Federación y de la Liga, según el Barcelona. Así que, en fin, sinceramente, no tienen mucho recorrido porque no es como dice el Elche. El Elche puede impugnar todo lo que le dé la gana, pero no es como él dice. No lo es. Porque nunca estuvo cancelada su ficha con el filial. Nunca fue cancelada. Así que, en fin, a ver qué pasa. Pero bueno, otra denuncia más. Es que yo, sinceramente, estoy un poco ya harto de decir todos los días. Pasa algo. Todos los días. O sea, es algo... Incluso cuando no tienen razón, nos denuncian también. O sea, es algo que a mí, de verdad, se me escapa, ¿no? No me gusta también hablar del clásico mañana. Porque, uno, no va a haber comidas de directivas otra vez. La última vez decían que era bueno porque llevaban ya muchos clásicos seguidos y para no hacer siempre lo mismo y tal. Pero ahora la pinta que tiene es que, de verdad, hay mala relación o más distante o más fría entre Laporta y Florentino Pérez. Por todo esto del caso Negreira, que Madrid se ha personado y tal, pues parece que no ha gustado nada. No hay buena relación a día de hoy. Estaban juntos con el tema de la Superliga y tal, pero ahora mismo parece que la relación es más distante. No sé si es para que todo el mundo esté contento, pero según dicen, incluso Florentino Pérez no irá al Camp Nou. Es decir, la otra vez decían que no podía y tal. Hubo ahí una duda de si de verdad no podía o no quería. Había mala relación, buena. Yo creo que segundo clásico consecutivo, que las dos directivas no se sientan juntos a comer, que repito, es una tradición. Segundo clásico consecutivo, que el presidente del Madrid dice a estas horas que no acudirá al Camp Nou. Hay algo que está claro. Hay un distanciamiento. Se ha infiliado la relación, la puerta con Florentino Pérez, que hasta entonces había sido muy buena. Y por eso yo creo que el tema de la Superliga a día de hoy está complicado. Está complicado. A ver qué pasa en un futuro. A ver qué pasa con el tema de este caso Negreira, hasta que no haya un juicio, hasta que no haya una sentencia. En fin, a ver qué sucede. Pero claro, hasta que no haya una sentencia, el tema de la Superliga está complicado porque ahora mismo hay un Madrid contra Barcelona, incluso en los juzgados por el caso Negreira. Yo no sé si luego la puerta va a querer estar con Florentino, si no, si sí. No sé, es muy raro todo. La verdad, yo pienso que a ellos personalmente no les pasa nada. Yo pienso que es más de cara al público para... Bueno, no sé, por quedar bien con los accionados, el Barça y el Madrid, como que ahora mismo están enfrentados en los juzgados, tal, pues como para no estar muy de amiguitos y tal. Y yo creo que es lo que pasa. Pero es verdad que, bueno, parece que ahora mismo vuelve esta rivalidad más fuerte que nunca. Es verdad que un Madrid-Barcelona siempre con mucha tensión. siempre con mucha rivalidad, pero ha habido épocas donde las relaciones eran mejores y otras donde son peores. Ahora mismo creo que ya empieza a haber unas discrepancias entre ambos bastante considerables. Creo que ahora mismo un Barça-Madrid es más tenso que nunca. Y a ver, a ver qué sucede mañana, pero según me están diciendo, no va a haber comida de directivas. Y en principio a estas horas lo que dicen es que Florentino Pérez no irá al Camp Nou. Puede ser que en unas horas estén diciendo que sí. En fin, a ver qué sucede, pero parece que la relación está rota. Está rota. Así que, en fin, quiero saber vuestra opinión. Os leo, ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. También decirme vuestra opinión sobre el tema Gaby y la denuncia de el Elche que parece que quiere ganar el partido en los juzgados. Repito, lo que ellos dicen no es correcto. Según la versión de el Barcelona, Gaby está en orden y tienen el ok la afirmación tanto de la Liga como de la Federación Española, por lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Si el Barça tiene el ok de la Liga y de la Federación, ¿qué sentido tendría esto? En fin, otro lío, pero bueno, que vengan, que vengan, que estamos listos. Ay, en fin. Os leo. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.